Mi nombre es Micaela Hola Rotoli Hola, soy Dolores De Cedes Lucho Valo Mi nombre es Georgina Carlucho, pero me dicen Toti, me conocen como Toti, así que me pueden decir así Trabajo en la Fundación Boca Juniors Soy trabajadora social en un espacio de educación Bueno, yo soy psicóloga y en la Casa Tazo, coordino la actividad y estoy en el taller de juego Soy socióloga, trabajo en el Centro de Salud Nº 9, que está acá enfrente de la plaza Me dedico a... soy muralista, grabador y docente Yo soy técnica nacional en recreación Hoy nosotros participamos desde PaiBit, que es un programa de jóvenes y adultos de educación primaria Y participamos de la Red de la Boca, como otras instituciones acá, que hay instituciones de todo el barrio Y este año pudimos hacer de vuelta, que hacemos todos los años, un festejo por el Día del Derecho al Juego Este año lo pudimos hacer de vuelta después de la pandemia Estoy acá porque soy... formo parte de una de las instituciones que integramos la Red Solidaria de la Boca Que estamos organizando este evento comunitario La idea es que podamos pensar las cosas que nos hacen bien como comunidad Y una de esas cosas que nos hacen bien como comunidad es encontrarnos, jugar Y la idea era que podamos compartir este hermoso espacio de juego, música, entre todos Bueno, hoy vine para apoyar la movida, la actividad Y vinimos con el taller de gráfica y con el taller de mural de Casa Tazo Como para aportar un poco a la actividad y que haya actividades de grabado Y estamos haciendo un taquito, una imagen que dice Vivienda Dilda Estoy acá porque formo parte de la Juego Tica de la Duca Que está acá en Calizón y Pedro Mendoza Hoy estamos, la fundación es parte, la invitó la Red Solidaria de los Barrios Y estamos acá aportando, trajimos un arco inflable y bueno, jugando un poco con los chicos Bueno, estoy porque me gusta trabajar con otros Me gusta el proyecto colectivo de la casa Me gusta trabajar con niñas Y me gusta como aportar a los barrios Bueno, como te decía, este evento está organizado, lo hacemos todos los años Después de dos años de interrupción por pandemia Que estuvimos, que están un poquito encerrados Y todas las instituciones y el barrio metido para adentro Ahí era celebrar, volvemos a encontrar en el espacio público Y compartir distintas actividades La excusa del evento es que el martes 27 de septiembre fue el Día del Derecho a Jugar Y nos pareció importante celebrarlo un sábado Que es donde hay más oportunidad para encontrar más y celebrar Es un evento que me parece muy hermoso Porque me encanta que toda la gente se junte Y la red forme esta situación tan comunitaria Bueno, el evento de hoy lo organiza la Red Solidaria del Barrio Montó instituciones del barrio, bueno, la fundación entre ellas Estamos festejando el Día del Derecho a Jugar de los Niños Y bueno, nada, estamos disfrutando el día acá en la Mateu Con los chicos, comiendo pochoclos, con la orquesta Así que eso, la verdad que está saliendo espectacular Esta jornada se organiza desde un espacio que se llama Red Solidaria La Boca Que nuclea a distintas organizaciones y trabajadoras del barrio Para celebrar el Día del Derecho al Juego Es marcado en que el Derecho al Juego El jugar es importante para la salud mental Porque a través del juego las niñas se desarrollan, crecen Aprenden a relacionarse con otros, con otras Entonces nos parece muy importante visibilizar este derecho en el barrio Bueno, en fin, creo que el evento lo que fomenta Es que las niñeces puedan estar disfrutando acá en la plaza Que puedan tener variedad de actividades Tanto las familias como las niñas Pero más que nada el Derecho al Juego, ¿no? Es un evento que nos gusta mucho hacer Que nos cuesta también, pero está buenísimo Porque al barrio le hace bien Estoy hablando con un montón de mamás Porque este año estamos visibilizando un poco El problema que hay en salud mental En general, en todas las comunidades Y estuve conversando Y muchos nos dijeron que está bueno hacerlo El barrio lo aprovecha Los pibes se entretienen Y es algo colectivo Que siempre lo colectivo suma mucho Mirá, el juego es un derecho Como bien dijiste vos Y es, creo que para un chico tiene que ser todo Todo es un juego Los chicos no pueden ni trabajar El estudio para mí tiene que ser un juego también En la vida del chico es Nada, el estudio, el juego Tiene que ser todo Nada más No existe otra cosa para el niño Por eso es tan importante festejarlo Un día como hoy Hubo todo En el juego encontré refugio Encontré compañeros Encontré lucha Encontré defensa de derechos Encontré manera de comunicarme En el juego encontré un camino que no estaba tan explorado Y que encontrás lo todo Encuentro, diversión, socializar, encontrarme con las cosas que me hacen bien Una manera de aprender Para mí, aparte del derecho, es aprendizaje Aprendizaje y amor Compartir Muchas cosas El juego es la actividad más importante De los niños y de las niñas Este, jugando se desarrolla el psiquismo Jugando crecen Jugando aprenden Jugando ensayan lo que es el mundo adulto Es la actividad principal No les puede faltar Me gustaba mucho Jugar al elástico Jugar con mi hermana A distintas profesiones A que éramos médicas O que era periodista Jugaba también a la rayuela Y algunos deportes también Que a veces eran más competitivos Pero también juego Juego al handball, al hockey A dibujar Me gustaba jugar mucho al elástico Me gustaba jugar a la maestra Y me gustaba jugar con las historias Escribir historias Cuando yo era chica Que me gustó jugar Y a la mallarita Al elástico A la soga Esos eran nuestros principales juegos Y a mí me encantaba jugar al fútbol Me encantaba jugar al fútbol Y nada Y con mi hermano vivíamos Jugando con soldaditos Con el alté Y esas cosas Pero vivía jugando al fútbol Jugaba con peluches Tenía mucho juego imaginario Me encantaba Como yo quería tener mascotas Y no podía Entonces tenía tipo Perros, ratos, elefantes Después me gustaba mucho Jugar a la escondida A las manchas Esas cosas Dio Usted en la escondida Dio Y no podía Esas cosas Que me gustaba Que me gustaba Y no podía